Oigan lo que ha ocurrido en Nagua, esto es la provincia María Trinidad Sánchez, un hecho que puede ocurrir, puede ocurrir y en efecto ha ocurrido. Un menor de 14 años fue muerto a golpes por compañeros de un centro educativo en Matancita, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Tanto las autoridades del Ministerio Público como el Ministerio de Educación están en este momento investigando el detalle de este caso que ha sorprendido a muchos, pero que técnicamente es una historia más de bullying en las escuelas, es una historia más de bullying escolar o acoso escolar. Pero hay que ver las cosas en un contexto más amplio. ¿Y cuál es la historia en detalle en sí? Al niño le querían quitar un reloj, se lo estaban obligando a entregar un grupo de compañeros, los arandearon, lo lanzaron hacia arriba, lo golpearon, lo dejaron caer y de múltiples golpes, de múltiples contusiones, 24 horas después el niño muere. Ese es el caso. El hecho ha provocado indignación. Y usted dirá, pero eso se puede prevenir a las escuelas. Con el bullying hay que trabajar y en efecto se ha estado trabajando. Pero es más lo que se puede lograr. La conducta que tienen los estudiantes de la generación Z, que son los que van ahora a los centros de educación, tanto primaria como secundaria, tienen un comportamiento que todavía no se termina de descifrar a nivel de lo que es el estudio de la conducta humana. Antes decíamos, ah, que son hiperactivos. Ahora esa hiperactividad tiene componentes de violencia. Ahora esa hiperactividad tiene componentes de renunciar al sentido común, a la propia conciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos el caso de un jovencito de 18 años que impulsa hacia una piscina a una jovencita de 16. Sin ningún miramiento, sin ningún estupor, el joven empuja a la muchacha a la piscina y se quita del lugar como que no le interesa lo que va a pasar. Quizás no tenía conocimiento de que no sabía nadar. Pero una acción como esta merece una supervisión, una vigilancia, una fiscalización. Y usted dirá, ¿y en una escuela se puede evitar que le den una paliza a un niño? ¿Hasta qué punto los maestros, los directores, están para vigilar el espacio de una escuela? Porque en una escuela hay baños, hay rincones, hay callejones, hay techos, hay cuartos donde la vigilancia, ni siquiera de cámaras, que no las hay por supuesto, pueden ver lo que está pasando allí. Entonces esta vez le cuesta la vida a un menor de 14 años de edad, en una acción de acoso en la que se ven involucrados varios adolescentes. Y es un hecho criminal, ¿eh? Ah, que la intención era quitarle el reloj, ¿sí? Pero también la intención era maltratarlo. Y ese maltrato físico le costó la vida. Ah, que son menores los que están involucrados en este caso. Bueno, pues los menores a partir de los 13 años son imputables ante la ley y pueden cursar condenas hasta de 8 años. En el caso de un menor de 16, 17 años. Entonces por ahí es que anda la cosa. A propósito de menores... O sea, que es un 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 menores...